¡Gracias! No lo tiramos al bar. Sería injusto. ¿Por qué? Tendríamos una generación de peces adictos. Estoy hablando en serio. Esos tipos son peligrosos. No nos dejarán hasta que se lo devolvamos y no se andarán con chiquitas. Lo mejor es aparcar el coche en alguna parte y llamarles para que vayan a recogerlo. Mira a ver si puedes encontrar algún número en esto. ¿Oiga? Hola, ¿qué hay? Le iba a pedir un favor. ¿Me podría facilitar el número de Balak? No sé su apellido, pero es el que está un poco gordo y es gracioso. El que tiene un jeep, sí. Soy un amigo. ¿Podría darme su número? ¿Su número? Bueno, lo he conseguido. Eso no importa. ¿Me puede dar su número o no? Le debo algo de dinero y quiero devolvérselo. Vaya tipo. Encuentra otro contacto. ¿Pero qué vas a hacer? Lo que quiero es que nos traiga los papeles del seguro y del coche para que estemos tranquilos. ¿Oiga? Hola, señora. ¿La llamo en mal momento? ¿Cómo se encuentra Balak? Eh... Quisiera hablar con él. Está de viaje. Verá... Soy un amigo suyo y le debo algo de dinero y quería devolvérselo. ¿Su número de móvil? Le estaría muy agradecido. Sí, lo apunto. Dígame. Cinco... Cuatro... Dos... Nueve... Me ha quitado un peso de encima. Muchas gracias, señora. Que tenga un buen día. Hasta luego. ¿Oye? Hola, Balak. ¿Cómo estás, tío? Soy Nasser. Voy... Procifilo... Voy... Quatologa ... ¡Gracias! ¡Gracias! Soy Naser. ¿Ya te has olvidado de mí? Soy Naser, seguro que me conoces. Tu jeep, tu móvil, la mercancía... ¿Me reconoces ahora? Estoy muy enojado contigo. ¿No habíamos quedado en ser honestos el uno con el otro? ¿Me has ocultado 20 o 30 kilos de heroína? ¿Podrías ser honesto alguna vez? ¿Cómo has conseguido mi teléfono? No seas desagradable. Te he llamado porque te echaba de menos. Me vi obligado a conseguir tu número de móvil. Os echo tanto de menos que soy capaz de ir a veros con la policía. Dime, ¿qué quieres? Quiero que cuelgues el teléfono. Llámame si te aburres. Cuelga. ¿Lo ve, don Samad? ¿Por qué le iba a mentir? ¿Cree que estoy tan loco como para robar 35 kilos de mercancía? Sé que todo esto es muy serio. Escucha, Babak. No quiero oír ese cuento. Yo tampoco sé qué hacer. Don Asim no hace más que preguntarme por la mercancía. Cada día le cuento una historia. Pero está empezando a sospechar de mí. Como esto no esté resuelto en unos días, estaré perdido. Mañana sin falta me tienes que entregar la mercancía como sea. ¿Me oyes? Se burla de mí. No me hace caso. No sé cómo encontrarle. ¿Qué puedo hacer? Ahora no me vengas con esas milongas. ¡A otro perro con ese hueso! Tú quieres conseguir todo el dinero que puedas. Y para conseguirlo, quieres vender por tu cuenta la mercancía. En el fondo te estás riendo de mí. Como mañana no me entregues la mercancía. Me da igual lo que pase. Se lo contaré todo a Don Asim. ¿Está claro? ¿Qué piensas hacer? La verdad es que no sé qué voy a hacer. Ese tipo está jugando con nosotros. Juro que le mataré en cuanto le vea. Cierra la boca. Es culpa mía por trabajar con dos inútiles como vosotros. Le haré pagar por todo esto. ¿Y si nos fugamos? Esto no tiene buena pinta. ¿Eso es todo lo que se te ocurre? ¿Crees que podemos jugar al ratón y al gato con Asim? Déjale tranquilo. ¿Por qué te desahogas con él ahora? Si no fuera por esta situación, os echaría patadas a los dos de aquí. Ni siquiera fuisteis capaces de proteger el coche. ¿Y encima os creéis un par de tipos duros? ¿Te acuerdas de todas tus promesas? ¿Dónde están? De que nos ibas a hacer muy ricos. ¿Dónde está todo lo que habías prometido? ¿Sabes lo que pienso? Creo que todo esto es una artimaña vuestra para quedaros con la mercancía. Lo veo claro. Pero no. No. Esta vez es diferente. No dejaré que me volváis a timar. Os habéis equivocado conmigo. Os habéis equivocado mucho. Déjame las manos de encima. Deja eso. Vámonos de aquí. Muy bien. Tranquilo. No sabía que eras tan cobarde. De acuerdo. Soy un cobarde. ¡Pero vámonos! Vale. Yo voy al río a lavarme un poco las manos. Mientras tanto, vigilar los alrededores. Oye, Amir. ¿Has visto a alguien por aquí? No. Amir. Ten los ojos bien abiertos. Vale. No te preocupes tanto. Amir. ¿Quieres que me quede por aquí mientras tú bajas a echar un vistazo? ¿Se puede saber qué te pasa? Estás peor que ni más. Te lo vuelvo a repetir. Tengo los ojos bien abiertos. Amir. Tengo mucho miedo. No habíamos planeado algo así. ¿Me oyes? ¿Sabes lo que puede pasar si nos detienen? Pasaremos el resto de nuestra vida en la cárcel. ¿Crees que nos van a detener? ¿Qué piensas? ¿Quieres que volvamos? ¿Sí? Yo no pienso volver. Pero quieres. No puedo volver. No puedo. No puedo. Si puedes, si quieres hacerlo. Aunque pudiese volver, no lo haría. ¿Me entiendes? No tengo motivos para volver. ¿Lo comprendes? Me tengo que ir de este país. Me quiero ir de aquí. ¿Entiendes? ¿Quieres volver? No. ¿Quieres volver? No. ¿Quieres que me vaya solo? Te he dicho que no. Te prometí que no volvería. Me tengo que ir. Tranquilízate. ¿Quién ha sido? ¡Sal o te mato! ¿Quién eres? ¿Quién ha sido? Soy yo. Soy yo. Me rindo. Me voy a rendir. Venid. ¡Vamos, Nacer! ¡Es peligroso estar aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Rápido, vamos! ¡Vámonos! Ya voy, ya voy. ¡Vámonos! 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 ¿Y tú que haces aquí? ¿Te han descubierto? ¿De donde has sacado el coche? Es largo de contar. ¿A mí, ¿os lo han regalado? ¡Pregúntaselo a Nacer! ¿Se puede saber lo que haces aquí? ¿Os habíais olvidado de nosotros? ¿Qué hay de malo en venir aquí? Estaba preocupado. Ni ma no hace más que hacerme preguntas. ¿No has pensado que podrían haberte seguido y así averiguar dónde estamos? ¿Sabéis por qué me habla así? ¿Quién dijo que te preocupara? ¿Sabes lo que puede pasar si nos encuentras? ¡No hace falta que me hables así! Pero si tiene razón, es lógico que se preocupe. No habíamos quedado en qué vendría aquí. ¡Ay! Tú no te metas en esto. Tengo mis motivos para decirte que no tenías que haber venido aquí. ¿Lo entiendes? ¿Por qué no quieres razonar? Porque no me da la gana. ¡Cierra la boca! Ahora vas a ver. ¿Qué vas a hacer? ¿No te quieres enterar? ¡Pero si tú mismo dijiste que viviese aquí! ¿Quieres que te lo diga de otra forma? ¿Qué mosca te ha picado? Tranquilo. ¡Aquí el único que nos entera es él! ¡Déjame en paz, ignorante! ¡Aquí el único que nos entera! ¡Compórtate! ¡Sois unos egoístas! ¡Sólo pensáis en vosotros! ¡No tenéis ni idea de por lo que estoy pasando! ¡No sois amigos de verdad! ¡Os he ofrecido todo lo que tenía y me pagáis así! ¡Sois unos hipócritas! ¡Anda, Ramin, relájate! ¡Ven aquí! ¡No tenéis! ¡No tenéis! ¿Cómo se encuentra Ánima? No está mal. ¿Sigue estando débil y decaído? Sí, a veces está muy decaído. ¿Saben los médicos lo que le pasa? No, todavía no han dicho nada. Necesitamos algo de dinero. ¿Para qué? ¿Para los gastos de Ánima? Para eso podríamos hablar con el hospital. ¿Y los gastos de su comida? ¿Se morirá si no come? Sí, se morirá. ¿Acaso te importa? Sácale del hospital hoy mismo. Esto no pinta nada bien. Le llevaremos a otra ciudad. Necesitamos dinero para el alta. Lo mejor es que venda el radiocasette del coche. Pertenece al dueño del coche. No me dejas vender el radiocasette ni tampoco robar carteras. ¿Cómo quieres que consiga el dinero para el alta de Ánima? De una forma honrada. Sabes que soy capaz de hacerlo. Que sea la última vez que me hablas así. ¿Qué vas a hacer? Nacer, espera, Nacer. Espera un momento, Nacer. Por favor, espera. Déjame hablar. Vende el radiocasette de mi coche. Es mío y cuesta unos 200.000 tomanes y nadie tiene derecho a quejarse. Antes tampoco tenían derecho a quejarse. De acuerdo, lo siento. Te ha pedido disculpas. Me encanta tomaros el pelo. ¿Es para reírse? No, es para llorar. Pero en vez de llorar, me entra la risa. Anda, vamos. ¡Gracias! 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 ¿He robado? No, es de nuestro coche. Venga ya. Eso no importa. Díganos el precio. No me sirve. Adiós. Sí que le sirve. Pero no lo vendemos. Vamos. Espera. ¿Eres un profesional? ¿Qué quiere decir? Le digo que soy el dueño del coche. Es una buena pieza y usted lo sabe. Lo podemos vender por 200.000. Eso es mucho dinero. Baja un poco el precio. 425. Que tengáis suerte. Vámonos. Os recomendarán esta tienda. Volveréis. Pues nos olvidamos de venderlo. ¿Por qué no lo has vendido? Nos dijo que no lo podremos vender en ninguna parte. El que nos dio la dirección nos dijo lo mismo. No me han caído bien. Había algo que no cuadraba. Creo que lo mejor es que volvamos a esa tienda y lo vendamos. Quizás nos paguen un poco menos. No lo sé. Aunque lo sé. ¿Pero qué dices? Escúchame bien. Cuando lleguemos al final de la calle hecha a correr, ¿vale? ¿Por qué? No digas nada. ¡Corre, corre! ¿Qué quieren estos? ¿Quieren el radiocasette? Pues se lo voy. ¡Lotan deprisa! ¡No! ¡No! ¡Corre, ganos! Te dije que les diéramos el radiocasette. Y tú no me hiciste caso. ¿Bromeas, Camran? ¿Crees que habrían dejado que nos hubiéramos ido? Por lo menos no nos habrían dejado así. Al menos nos hemos defendido. Eres un testarudo. No saben con quién se han metido. Se van a enterar. Mira, olvídalo. La paliza ha sido suficiente por hoy. Esto ha pasado por ser honrados. Quédate aquí. Yo ahora vuelvo. ¿A dónde vas con ese aspecto? Ahora vuelvo. No se te ocurra volver a la tienda. Mira, ¿crees que estoy loco? Si se me ocurre volver ahí, me destrozan. No se lo digas a Amir. Si no, me echad el chalet. Pero si hoy has estado a punto de irte. ¿Y entonces...? No iba en serio. Pues yo me lo creí. Me estoy acostumbrando a vosotros. Me caéis bien. En serio. Anda, vámonos. Noye. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Según venía, me di contra ese poste de la luz. ¿Pretendes que me lo crea? ¿El qué? El comportamiento de Ramin, el agente que entró aquí contigo... Los demás muchachos tampoco vienen a verme. Y ahora pareces tú con ese aspecto. Mira, me peleé con Amir y le di una paliza impresionante. Él te lo puede decir cuando le veas. ¿Fue el que te pegó con el poste de la luz? Créeme, te estoy diciendo la verdad. Antes de que se me olvide, te he comprado un zumo de frutas. No me apetece. Gracias. Entonces prueba estas galletas. ¿Qué te pasa? Te has atragantado. Bebe el zumo. Toma, bebe. No, no me apetece el zumo. Prefiero un vaso de agua. ¿Cómo está su pie? ¿Le han hecho la radiografía? Bueno, me alegro. Mire, han encontrado su coche destrozado en un pequeño valle. Oye, necesito conocer la causa del accidente. ¿Me puede describir lo que ocurrió? No recuerdo nada. ¿Se acuerda de si fue un accidente o quizás fue un fallo de los frenos? No, no sé nada. Bueno, no se preocupe. Volveré cuando se encuentre mejor. Pero si llega a recordar algo sobre el accidente, póngase en contacto con nosotros a través del hospital. Que se mejore. ¿Sabe cómo está mi esposa? Gracias a Dios, se encuentra mejor. ¿Está viva? Claro que sí. Se está recuperando. ¿La puedo ver? Por ahora no. Está en la UCI. Pero el médico ha dicho que la podrás ver en dos o tres días. ¿Seguro que está viva? Sí, no te preocupes. Bueno, hasta pronto. Arréglate que nos vamos. ¿Por qué? Luego te lo cuento. No me pienso ir. A no ser que me digas por qué. Sospechan de nosotros. Puede que nos arresten. ¿Pero cómo puedes estar tan seguro? Ahora no importa, pero si nos ven salir, no te asustes. Tú estás más asustado que yo. ¿Qué dices? ¿En serio? Solo estoy nervioso. ¿Cuál es la diferencia? Hola. Hola. Hola, doctor. ¿Cómo estás, campeón? ¿Estás mejor? Estoy bien, gracias. Aquí tiene, doctor. Necesitamos otra prueba CBC y los resultados de la prueba de la orina y la sangre. Y también otro análisis bioquímico. Y aquí está el resto de las instrucciones. Muy bien. El régimen alimenticio no cambia. Muy bien, doctor. Doctor, ¿está mejorando? Claro que sí. Nima, eres muy fuerte. ¿Entonces ya le dan el alta? ¿Os habéis cansado ya de nosotros? ¿No ha dicho que ya está recuperado? No, yo no he dicho que esté recuperado. Tenemos que analizar las pruebas. Es que he hablado con sus padres y tenemos que volver a Teherán. No saben que Nima está enfermo. Yo en vuestro lugar les pondré al tanto. Es mejor que vengan ellos. ¿Podrías venir a mi despacho? Sí, doctor. Ahora voy. Nima, arréglate antes de que yo vuelva. Nos tenemos que ir de aquí. Nima, arréglate antes de que yo vuelva. No me preguntéis cómo pasó porque no me acuerdo de nada. El caso es que cuando me di cuenta, estaba volando por los aires. No os lo vais a ver, pero era un tío enorme. Parecía Hércules. Sí, y no te rías tanto que no tiene ninguna gracia. Era enorme. ¿Os acordáis de aquel dibujo animado? De aquel oso enorme con un solo dedo que lanzaba a cualquiera por los aires. Pues eso es lo que me pasó. Cam Ran tenía el ojo así y no hacía más que gritar. ¿Le pusieron el ojo así? Así que, resumiendo, nos dieron una buena paliza y nos dejaron tirados. Eso fue lo que pasó. En fin. No me puedo reír. ¿Y cómo lograsteis záfaros? Pues cómo va a ser. Salimos corriendo. ¿Sabéis lo que os digo? Aunque hubiese vendido el radiocasete, Nacer no está a gusto si no roba una cartera. Me conoces muy bien. ¿Tanto valor tenía ese radiocasete? ¿Cómo se nota que no estás puesto en los trapicheos del día a día? Después de venderlo, el dueño les paga una pequeña parte y se acabó. Una cosa. ¿Qué pensáis acerca de la mercancía? ¿Qué tal si lo vendemos? No hablarás en serio. Suponte que sí lo hago. Ni se te ocurra. Ni lo pienses siquiera. Mañana mismo lo tiramos al mar. Si el más listo de nosotros termina así por vender un radiocasete, no quiero ni pensar lo que va a pasar si intentamos vender 30 kilos de heroína. Nadie va a vender esa droga, ¿está claro? Que nadie lo vuelva a mencionar. No te preocupes. Sería muy difícil vender esa cantidad de heroína. No es fácil encontrar compradores. Lo decía en broma. Voy a dar una vuelta. Oye, babá, que escúchame bien. Pienso venderte la mercancía. Claro que no tengo otro cliente. Por eso te he llamado a ti. Dime si estás interesado o no. Como levantes la voz, tiro la mercancía al mar. ¿Entendido? No me gusta tu tono de voz. ¿Estás interesado o no? No seas grosero. No soy un crío. Sé que de todas formas obtendrás beneficios con ella. ¿Sí o no? Bien, piénsatelo y llámame después. ¿Qué? ¿Me estabais espiando? Sí. Creí que todo estaba claro. Le estaba tomando el pelo. Sospecháis de todo. Babak, llegaremos a un acuerdo. Vaya, por Dios. Eh, ¿no vendrás a interrogarme? Quería preguntarte una cosa. ¿Crees que realmente podríamos vender la mercancía a ese tal Babak? ¿Por qué lo dices? ¿No será peligroso? Bueno, todo lo es. Hasta beber agua es peligroso. Te puedes atragantar. O sea, que no es posible, ¿no? Todo es posible. ¿Al final la quieres vender? Sí, me gustaría. ¿Por qué? Solo era por curiosidad. No te vayas. Mi coche está estropeado. No lo vamos a poder vender, ¿verdad? Sería bastante complicado. Ya no tenemos dinero para irnos al extranjero. Entonces quieres tu parte, ¿no? Todos obtendrían su parte. ¿Por qué te preocupas por los demás? Son amigos míos y acordamos estar juntos hasta el final. Quiero cumplir mi promesa. Pero yo no he prometido nada. Olvídalo. Quédate con la mercancía. Siéntate. De acuerdo. ¿Cada uno su parte? Cada uno su parte. Palabra de honor. Palabra de honor. Palabra de honor. Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Crees que quitándome el móvil lo vas a solucionar todo? Te he dicho que no quería coger tu móvil Solo te estaba buscando Cuando se haya cargado Volveré otra vez al cuarto y así no tendrás que preocuparte más ¿Crees que quitándome el móvil? 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 ¿Por qué no has parado antes? ¿Es que estás ciego? ¿Qué quieres? ¿Qué hacías ahí? ¿Dónde? En aquella casa. ¿Qué casa? Venga, no te hagas el tonto. ¿Te refieres a la casa de Negar? La casa de la señorita Negar van allí. ¿Y tú quién eres? Eso a ti no te importa. Baja del coche. ¿Qué quieres? Quiero que te olvides de esa familia. ¿Pero tú quién eres? Eso no importa. No te lo voy a repetir. ¿Me estás amenazando? Sí, como no me hagas caso, no se quedará en una amenaza. Si buscas pelea, vete a otra parte. Lo estoy buscando contigo. ¿Qué vas a hacer, eh? Si tienes algún problema conmigo, toma mi tarjeta y llámame a mi despacho. Venga, no presumas de tu tarjeta. Si tienes móvil, yo también. Si tienes coche, yo también. Así que no te acerques a ella. Veo que no te enteras por las buenas. No vuelvas a tocarme. Ven aquí, te voy. Te vas a enterar. Voy a partir la cara. Ven aquí. No ser, déjalo. Déjalo. Quieto. Déjalo ya. Vamos, ven. Ven, listillo. Que sea la última vez que te veo por aquí. Vamos, vete. Lárgate de una vez. Vamos, ven. Ven aquí. Olvídalo. Ven. Suéltame. Olvídalo. Olvídalo. Maldita sea, tenía que haberle machacado. Déjalo. Ya tenemos bastantes dolores de cabeza. No me duele la cabeza. Me duele el corazón. Lo sé, me he dado cuenta. Pero esa no era la mejor forma de curarlo. Si le he dejado ir, ha sido por la familia de ella. Sí, lo sé, no sé, lo sé. Pero si no hubiese llegado yo a tiempo, ese tipo te habría machacado. ¿Te parece gracioso? No, no lo es. Pero la verdad es que no puedo parar de reírme. La verdad es que tengo que reconocerlo. Ha llegado a tiempo. Ese tío no se amedrentaba. No pensé que fuera un tipo duro. Yo te estaba persiguiendo. Si no hubieras parado enfrente de aquella casa, te habría perdido. ¿Me perseguías por lo de la mercancía? Sí, pensé que ibas a ver a Babak. ¿Y a ti por qué te importa tanto eso si puede saberse? No quiero que nos devuelvan tu cadáver. Todavía nos haces falta. Menudo personaje eres. Para donde puedas, me quiero bajar. ¿Por qué? Quiero dar un paseo por la ciudad. Para, para por aquí. Podemos ir a la playa. No, quiero estar solo. ¿Y si voy a vender la mercancía? Entonces me veré obligado a encontrar la fosa donde te entierren. No, quiero estar solo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde estará? En un lugar seguro. Debería haberlo imaginado. ¿Sabes qué, Amir? Eres muy inteligente. Pero yo lo soy, mucho más que tú. ¿Qué has hecho con la mercancía? La he tirado al mar. Lo dudo. No lo dudes. Dime dónde la guardas. Está en otra fosa. ¿Dónde? Junto a uno de los árboles. ¿Cuál? Ahora no me acuerdo. ¡Cómo no me lo digas, te mato! ¡Oh! Pero no me asustes. Suéltame. Quítame las manos de encima. ¡Dime dónde la guardas! ¡Eh! ¿Por qué estás tan agresivo? Oye, suéltame. ¿Estás buscando pelea? Olvídalo, ¿vale? ¡Eh! ¡Eh! Amor. ¡Eh! ¡Eh aquí! ¡No me toques! Te he dicho que no me toques, Escoria. ¿Qué has dicho? Te he llamado Escoria, ¿no me has oído? ¿Crees que nací siendo delincuente? No es lo que parece. Intenté conseguirlo muchas veces. Ir por el buen camino, pero fracasé. No sabes lo que he sufrido. Lo intenté de mil formas y no pude. Trabajaba de pintor de chapa. Ese era mi oficio. Y era bueno en mi trabajo. Ganaba mucho dinero. ¿Te lo puedes creer? Pero mi jefe no era honesto. Tuve problemas con él. Me acusó de robo para echarme. Fue diciendo por los talleres que yo era un ladrón. Por eso nadie me ofrecía trabajo. ¿Qué harías en mi lugar? Yo nunca había robado. Y una noche prendí fuego a su taller. Se lo merecía. Había engañado a mucha gente. Quise trabajar con mi padre. Es conductor de camión. Así que le dije que me dejara trabajar con él como aprendiz. Y él me dijo, si tienes agallas, inténtalo tú solo. Le pregunté, ¿y si no tengo agallas? Me respondió, entonces, muérete. Un día por la calle, conocí a Negar y me enamoré de ella. Así que fui a pedirle la mano. Su padre me echó como a un perro. Comprendo perfectamente que lo hicieron. No tengo familia, ni dinero, ni estudios. ¿Por qué me iban a aceptar? Por más que lo pienso, no puedo entender... ¿Por qué queréis dejar atrás vuestra vida de lujo? Deja ya de intentar justificarte. ¿No me decías que si uno es listo siempre encuentra trabajo? Cuando te acusen de algún delito que no has cometido, me comprenderás mejor. Pero al final has acabado siendo un ladrón. Tú no lo comprendes. Sí que lo comprendo. Tú tienes ansia de dinero. Lo que quieres es conseguirlo como sea. Todo lo que me has contado es solo para justificarte, para tener la conciencia tranquila. Esa droga arruinará la vida de muchos. Pero eso a ti no te importa. Muchos lo han conseguido de esa forma. Yo solo seré uno más. Justo. Ya está. Y te miremos. ¡Gracias! 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 ¡Diga! ¡Vaya, querido Bobby, ¿qué tal? Eh, pero si Bobby es un buen hombre, te sienta de maravilla. Bueno, hombre, no te enfades. ¿Qué quieres? ¿Cuánto? Olvida ese tema. Olvídalo, tío. Oye, ¿por qué eres tan despistado, eh? ¿Qué? ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué has olvidado el mantenimiento del coche? Esta mañana hemos tenido que cambiar el aceite. Y eso no se le hace a un buen amigo como yo. Lo sabes perfectamente. ¿Qué has dicho? ¿Qué pasa? Ha insultado a mi madre. ¿Por qué has dado la vuelta? Te juro que voy a matarlo. Ah, ya no me.